Se realizará la primera rueda de negocios y muestra empresarial de emprendedores comunitarios del Centro del Valle, iniciativa del programa FE en Colombia. Esta iniciativa es una campaña del programa FE en Colombia, que lleva en el Ejército Nacional 10 años y nace en el Cauca. La primera rueda de negocios y muestra empresarial de emprendedores comunitarios del Centro del Valle, la cual consiste en dos espacios, la rueda de negocios, que es donde se sientan los productores con sus compradores, y la muestra empresarial, donde participarán tanto productores como emprendedores, podrán exhibir sus productos y venderlos a los visitantes que tengamos ese día. Durante todo el mes de agosto se llevará a cabo el proceso de inscripción para productores y emprendedores sin intermediarios. A nivel nacional se han realizado diferentes ruedas de negocios, todas muy exitosas, y donde los productores han tenido su oportunidad de presentar sus productos, buscando eliminar el intermediario para que puedan comercializar directamente. Los resultados de las últimas ruedas de negocio han demostrado que sí se puede llegar a negociaciones directamente con los compradores. Los productores y emprendedores de los diferentes municipios del Centro del Valle podrán contactarse con las matas y realizar el proceso de inscripción. Este proceso de inscripción tendremos aproximadamente todo el mes de agosto para realizar el proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!